Bienvenidos, bienvenidas. Nos alegra nuevamente estar en este maravilloso programa mientras tomamos café y realmente maravilloso tinto, maravilloso café. Muchas gracias de verdad a la comunidad que nos está viendo, que comparte con nosotros día a día, semana a semana, este maravilloso espectáculo donde llevamos nosotros gratos momentos de personas muy queridas que nos cuentan sus historias de vida, que nos cuentan muchas cosas que la realidad nos llevan a agrandar nuestra vida y por qué no decirlo, a hacernos más personas. Hoy tenemos a un joven para todos muy conocido y para los que no lo conocen, él es Daniel Toro. ¿Y quién es Daniel Toro? Daniel Toro es un joven que ha pasado por situaciones difíciles de la vida y que lo tenemos ya, por qué no decirlo, en un 99.99% superado. Daniel, bienvenido usted a Mientras Tomamos Café. Muchas gracias, don Alfredo. Bueno, me alegra que de nuevo estés con nosotros en el canal Amaga TV y que nos cuentes un poquito de ti. Sabemos que tuviste un accidente en un pasado, pero no vamos a hablar de ese accidente. Ya vos te conocen mucho por el accidente, por lo que ocurrió. Háblame un poquito en este momento, definitivamente. ¿Quién es Daniel Toro en la actualidad? En este momento, Daniel Toro es un joven luchador, soñador, un deportista paralímpico que sueña con llegar a unos Juegos Olímpicos a representar a su municipio, a su país. O sea que definitivamente, bueno, pero explicarnos, no todos sabemos qué son los Juegos Paralímpicos y más o menos desde cuándo fueron institucionalizados. Estos Juegos Paralímpicos son los llamados Juegos Olímpicos, pero para personas con discapacidad. Correcto, muy bien. De ahí el nombre, ¿cierto? Muy bien. ¿Desde cuántos años lleva más o menos que estamos trabajando con esa actividad? Lleva ya varios años este estado de Paralímpico, pero eso se realiza cada cuatro años y día tras día van sumando más deportes. O sea, cada día el deporte que va cogiendo más auge lo van incluyendo para poder que las personas tengan más oportunidades. Bueno, en una palabra, y no es sino para personas que han tenido dificultades, accidentes, que tienen algo, es decir, que tienen alguna situación de discapacidad. O también van personas que están bien del todo. Se ve muy poco. Por ejemplo, en el caso del atletismo, las personas que son con discapacidad visual llevan un guía que esta persona es una persona sin ninguna limitación, pero es el único caso que se da en estos Juegos. Es la única persona que puede ir acompañada. Daniel, ¿nos puedes contar de algún joven o persona que definitivamente haya llegado allí con una discapacidad incluso mucho más superior que la suya? Sí, conozco varias personas. Conozco un amigo que sufrió un accidente desde niño, pues tuvo una enfermedad desde pequeño y él corre en atletismo o silla atlética. Este muchacho es discapacitado, ha amputado a la misma altura de los pies de la misma altura mía, pero tiene un agravante más y es que sus manos no son completas. Pero aún así este muchacho no se ha dejado arrasar por nada y ha ido a varios Juegos Paralímpicos y en este momento es el número dos del mundo en atletismo. Daniel, o sea que vos, ahí prácticamente tienes que pensar, hay unos que definitivamente para mí son un ejemplo de vida, ¿cierto? Otros que están incluso con una discapacidad mucho mayor, más fuerte y para ti son un ejemplo. Mira lo que me dices de ese muchacho. ¿Mujeres? Mujeres en sí, pues no he tenido la oportunidad de conocer, pero conozco el caso de una muchacha de Cali, Carolina Muneo, ahora ella era futbolista y a raíz de un accidente de tránsito quedó discapacitada, ahorita la número uno del mundo. En bicicleta también, pero en una categoría diferente. Bueno, ¿quién es Daniel montado en una bicicleta? No, Daniel montado en una bicicleta pienso que otra persona. ¿Cómo te sentís? O sea, el mundo cambia totalmente. Desde el momento que cogí esa nueva bicicleta, una nueva experiencia, sentí que el mundo cambió total para mí. O sea, es un cambio de una bicicleta normal a una bicicleta de mano, se llama bicicleta de handbag. Y es una experiencia inolvidable montar en esta bicicleta. Es un poco duro, pero es algo inolvidable. Daniel, conocimos que estando usted más jovencito, de unos 13 años aproximadamente, en una oportunidad nos contabas, siempre tu afición era la bicicleta, ¿cierto? De ahí que vos corrías en Amagá, vos vivías pendiente de los clubes de ciclismo, trabajaste mucho con Benur, ¿cierto? Nos contaste en otra oportunidad. Y hoy por hoy ver que seguís la bicicleta, ¿eso es emocionante o te sentís un poco mal ante los demás? No, pienso que ese siempre fue mi sueño, ser un gran deportista y hasta ahora lo estamos cumpliendo. Pienso que desde el momento que tuve el accidente siempre pensé en seguir con el ciclismo, nunca abandoné ese sueño y pienso que lo estamos logrando. Y lo está logrando y muy por lo alto. Ya, en una palabra, Daniel es el ejemplo y el espejo de mucha juventud, ¿cierto? Que hoy por hoy seguro que ven en usted esa persona que vais hacia adelante, porque vais caminando. ¿Qué se siente usted hoy por hoy cuando los ojos están puestos en usted por la superación que está obteniendo? ¿Cómo te sentís vos? Pienso que no se puede uno sentir como muy agrandado ni nada de eso. Siempre hay que seguir con humildad, pero pienso que es una oportunidad muy bonita para darle ejemplo a tanto niño y a tanto joven que piensa que la vida no continúa por algún problema o por algo. O sea, es como mostrarles ese ejemplo de que sí se puede seguir adelante. Daniel, ¿cómo fue el primer paso hacia la bicicleta? Siempre había tenido el sueño y ya incluso había investigado varias veces, pero no había tenido la oportunidad porque es una bicicleta un poco costosa y difícil de encontrar acá en Colombia. Entonces, por medio de un amigo me hice un contacto en Buga, un conocido que tengo. ¿En Buga, aquí en Colombia? Sí. Él ya practica también este deporte y él me dijo que estaba vendiendo una bicicleta en Bogotá, que ellos me colaboraban a ver cómo empezaba yo con este deporte. Entonces, él hizo las gestiones y contactó el muchacho que tenía la bicicleta en Bogotá. Incluso fueron muy amables, muy gentiles, me dieron oportunidades de pago. Y de ahí comienza todo. Cuando llegó la bicicleta, incluso estaba haciendo una recuperación. ¿Vos no fuiste a Buga? No. ¿La bicicleta llegó acá? La bicicleta llegó acá. Me la enviaron por encomienda. A ver, María. ¿Qué se siente, hombre? Definitivamente yo como que no alcanzo a descifrar qué se siente en un caso de esos. No, eso fue una experiencia muy bonita. Mi papá fue por la bicicleta a Medellín. Ah. Y cuando llegué, incluso estaba en recuperación de una cirugía, una hernia que me habían hecho. Sí. Y no me aguanté las ganas de montarme en la bicicleta. ¿Aquí en Amagá o allá en Medellín? Acá en Amagá. ¿Y dónde la recibiste? En mi casa. Ah, ¿te la llevaron hasta allá? No podía salir por la recuperación que estaba haciendo, pero no aguanté las ganas de montarme. ¿Y te montaste? Ahí en la sala me monté como pude. ¿Qué sentiste? No, fue una emoción, algo... ¿Cómo la expresaste? Indescriptible. O sea, fue como volver a ese mundo, saber que iba a volver otra vez a montarme en una bicicleta, a luchar por mis sueños. ¿Es difícil? Sí. Los primeros días fue difícil, porque es una adaptación, es una bicicleta que toca dar pedales con las manos. Entonces, es algo complicado. La primera vez que salí, subí hasta Camilo C. Es como un kilómetro. Pero, ¿saliste desde la casa en ella? ¿O te fuiste a otra más arriba del pueblo? Sí, desde la casa no me da por la dificultad del terreno. Correcto, sí. Salgo desde la cancha municipal y fue como un kilómetro y medio hasta subir a Camilo C. Y descansé como siete veces. Ah, bueno, no, no. Pero el asunto es a qué llegó. Llegué muy contento y ya de ahí comenzó todo un trabajo con mi entrenador Benur Zapata otra vez. Volvió a Benur al mismo puesto, ¿cierto? Volvió a Benur al mismo puesto. Benur sabía acerca de esas bicicletas, lógicamente. Sí, cuando le comencé a contar el proyecto que tenía, él comenzó a estudiar y a investigar sobre esto. Sobre la bicicleta. Y hoy, ¿cuánto llevas ya montando en ella? No hablamos de competencias todavía. Hablemos cuánto llevas montando en ella. Llevo montando hace siete meses. Desde que llegó, pues ha sido una experiencia muy maravillosa. Bueno, eso ha sido espectacular. Y ya en este momento todavía tienes más que aprender de la bicicleta o ya crees que te sentir bien, que ya aprendiste a manejarla correctamente, que ya incluso cogiste destreza o te falta todavía? Sí, uno pues cada día le va, pues como cogiendo más destreza y toda la bicicleta, pero pienso que te da falta aprender. ¿No has tenido ningún accidente en ella? No, afortunadamente no. ¿No te has llegado a otro? ¿Una vuelquecita por ahí? No. ¿Una falta canela? Todavía no. Oiga, definitivamente. No, si todavía no, ya no pensés de que eso no va a ocurrir. Porque si no lo estuviste iniciando, menos lo vas a tener cuando ya lleves una trayectoria. Porque si me imaginas que llevas siete meses, siete meses montando en este aparato. Es que uno te ve definitivamente por ahí. Bueno, háblame una cosita. Me decís que no has tenido ningún accidente. ¿Cómo te ven, por ejemplo, qué ocurre? ¿No le tienes temor, por ejemplo, a los carros que pasan por el lado tuyo? ¿No sentís temor? En ocasiones es un poco difícil porque sabemos que como hay conductores que respetan mucho. Muy cuidadosos. He visto también otros que en estos días tuve un caso subiendo de la Albania. Me tocó tirarme la orilla porque un conductor no respetó que yo subiera. Pero usted sabía, ¿subía por su derecha? Sí, subía por mi vida. Pero usted sabe que en esta vida todo sucede. Entonces hay gente que respeta y otros que no cumplen mucho la norma. ¿Usted viste la imprudencia de él? Sí, vi la imprudencia. La falta como de respeto, ¿cierto? Pero afortunadamente no he tenido así ningún accidente ni nada. Ah, bueno. ¿Siempre andas acompañado? Sí, pues ese día iba solo, pero ya mi padre que está más a mi lado, ya el que me acompaña en mis entrenamientos, es mi escolta prácticamente. Sí, él es tu escolta, tu amigo, tu papá, tu confidente, acordarnos el nombre de tu papá. Mi padre se llama Alfonso Toro. Alfonso Toro. ¿A partir de tu accidente no se ha separado un minuto de ti, es cierto? No, a partir del accidente siempre ha estado ahí, muy pendiente. Sí, o sea que siempre ha estado dándote la mano y diciéndote adelante mijo, adelante, adelante y pa'lante es pa' allá, ¿cierto? Incluso cuando salgo de entrenamiento es la cuchilla. Bueno, pilas pues, va muy despacio, apriete. Ah, es que antes dices que te anima a que sigas más fuertecito. Sí. Así pues sin que nadie se dé cuenta, te dice flojo, todavía puedes mandar más. Sí. Más o menos eso te quiere decir, ¿cierto? Más o menos eso nos quiere decir. Un saludo para tu papá. Sí, quiero darle un saludo a mi papá, una persona que desde que tuve el accidente siempre ha estado ahí. Desde pequeño ha sido mi compañero, mi guía. En una palabra, dejó de ser tu papá para convertirse en tu amigo confidente, ¿cierto? Sí, en mi héroe prácticamente. Daniel, enseguida continuamos porque esta conversación está muy interesante. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso, está contigo cuando ganas, cuando pierdes, cuando te vuelves a levantar. En cada momento, la puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jóvenesporlosderechoshumanos.org I am Chinese. I am Russian. I am East African. I'm Canadian. I am Filipina. I am Irish. I am Bulgarian. Kodian. I am American. I am Brazilian. Italian. Mexican. I'm British. Swedish. French. I'm Israeli. Mongolia. I'm Zadah. Japanese. I'm British. We are mankind. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante la ley. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jóvenesporlosderechoshumanos.org Continuamos con el programa Mientras Tomamos Café. Y hoy, mientras saboreamos este exquisito tinto, compartimos casualmente conocimientos, experiencias, situaciones que para muchos ha pasado desapercibido. Para otros, nos hemos dado buena cuenta de todo lo que está ocurriendo con este joven que hoy tengo aquí a mi lado y es el amigo Daniel Toro, quien nos viene contando una cantidad de anécdotas, de situaciones difíciles, pero unas muy acertadas también porque la superación es grande. Así es de que a él, pues, muchísimas gracias. Estamos saludando a todos nuestros amigos televidentes, a todos los que semana a semana comparten con nosotros, están con nosotros y gustan de este bonito programa Mientras Tomamos Café. Bueno, Daniel, continuemos hablando de esa superación que prácticamente, valga la redundancia, está superada. Bueno, porque ya verdaderamente alcanzaste un ideal muy grande y es el llegar a una parte, a una altura tan grande como es estar en los Juegos Paralímpicos, ¿cierto? Verdaderamente, ¿qué es lo que a usted más le agrada de esos Juegos Paralímpicos? Yo digo que lo que más me agrada y a lo que quisiera llegar es todo lo que ve uno allá, ver tanto deportistas, ver toda esta gente que a pesar de tanta limitación y todo... ¿Tienes amigos muchos allá? Sí, tengo varios amigos que ya han competido en los Juegos Paralímpicos y dicen que es una experiencia muy bonita, que es algo inolvidable. Tengo un amigo que fue cuatro veces a los Juegos Paralímpicos y él dice que es algo muy bonito. ¿Y usted también se siente bien? Sí, estamos... ¿Cada cuánto competís, cada cuánto participas? Las carreras a veces no son muy seguidas, no las programan pues como muy seguidas, pero cada que las programan son por ahí cada cuatro o cinco meses. Daniel, ¿hasta dónde es el punto más lejano de Colombia que has ido casualmente en esa tarea? Acá en Colombia solo he ido a dos competencias, una en Bugalagrande, en el Valle y otra en el municipio de Arién, también en el Valle. O sea que has salido solamente del departamento del Valle. Sí. ¿No has caminado otros departamentos? No, acá en Colombia no. Ah, bueno. ¿Tu aspiración? Mi aspiración es llegar a correr una Copa Mundo. ¿Dónde? Esas las programan cada año, hacen varias válidas en diferentes partes del mundo. Ya tuve la oportunidad de salir del país hace poco y es una experiencia muy bonita. ¿Y dónde estuviste, Daniel? Hace poco estuvimos corriendo la Maratón de Miami. ¿Y tu papá también contigo? No, esta vez sí no pudo ir. No pudo ir con quien te fuiste, contanos a ver. ¿Y aquí de Amagado? Esto es un proyecto muy bonito que está desarrollando la Embajada Americana con la Dirección de Antinarcóticos y una fundación de la Embajada también que se llama United for Colombia. Correcto. O sea que, en una palabra, ya usted está prácticamente incursionando a través del mundo. Sí, señor. Tuvimos la oportunidad de participar con el equipo de Achilles. Este equipo es un equipo muy bonito. Tiene representantes de todo el mundo. Tuvimos la oportunidad de encontrarnos todos en el mismo hotel, tener momentos para compartir. Y hay gente de Venezuela, Alemania, Francia. O sea, este equipo tiene gente en todo el mundo. Entonces, es una oportunidad muy bonita que nos brinda porque tenemos la oportunidad de compartir conocimientos, hacer amistades y todo con toda esta gente. ¿Y usted feliz en esta situación? Sí, claro. Yo creo que ya para ti todo está superado, tu dificultad está superada, el trabajo que estás haciendo te ha llevado a superarte totalmente. ¿Qué haces en tus tiempos libres? Tuve la oportunidad de empezar a trabajar como auxiliar administrativo en la administración municipal de acá, del municipio de Amagá. Eh, pero qué bien, hombre. Estoy trabajando en la Secretaría de Salud, entonces salgo a entrenarme, incluso me dieron un tiempo para que saliera a entrenar y después venir a trabajar. Sí, y ¿cuál es tu trabajo? Mi trabajo es recibir la correspondencia y apoyar la mesa de discapacidad del municipio. Oye, pero eso está muy bien. Yo eso no lo sabía, Daniel. ¿Cómo así con que usted está ya definitivamente como un buen funcionario y a pesar de tu discapacidad, esa aceptación, también esa tolerancia, esa facilidad que te dan para trabajar, lo relacionado con tu deporte y también para trabajar? Y, pues, hay que agradecerle entonces a la administración municipal que te dio esa oportunidad o que, Daniel. Sí, fue una oportunidad muy bonita que me brindó el alcalde Wiltshire Darío. Sí. Eh, a él le agradezco mucho porque incluso cuando necesito permisos para ir a las carreras, ahí mismo me dice hágale, que es que se vas a cumplir sus sueños. Entonces, es darle pues como la desgracia a él por esta oportunidad tan bonita que nos brinda. Y, por eso, agradecimientos a él de verdad por esta situación. Bueno, eh, Daniel, ¿para usted qué cree que es el deporte? El deporte es algo muy bonito. O sea, es un estilo de vida muy saludable y muy agradable. Pienso que las personas a veces piensan que no, que es que ser deportista, que para qué, pero no, esto es un estilo de vida. Es ayudarse como uno mismo a mantener el estado saludable del cuerpo. Antes de usted sufrir el accidente, también estabas en deporte, ¿cierto? ¿Qué deporte practicabas? Antes de sufrir el accidente y de irme para el ejército, practicaba el ciclismo con el club de Acamagá. Tuve la oportunidad de participar en varias válidas de ciclomontañismo y ruta a nivel departamental y nacional. Ah, correcto. Daniel, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción como deportista? Como deportista, fue hace poco, cuando estuve el día 26 de enero en la Maratón de Miami. Esa ha sido prácticamente la mayor satisfacción. Sí, donde había competidores de todo el mundo y logré un puesto, el puesto 14 de 44 competidores. Ah, pero muy, mejor dicho, un puesto muy, muy, muy. Y el primero entonces, háblame del primer puesto allá. El primer puesto lo ocupó Francisco de los Santos, un corredor estadounidense. En este momento es el número 3 del mundo. Es una persona muy maravillosa, o sea, es un ser muy especial, muy amigable. Entonces, la oportunidad de compartir varios días con él. ¿Con qué clase de discapacidad? Él también es amputado. La categoría en la que yo compito, la mayoría son amputados. Son más o menos en la misma, es decir, la misma situación. Sí, entonces, o sea, y ver uno que a pesar de todo lo que esta gente es, estar en un escalafón tan grande a nivel mundial y no cambian su, pues, como su estilo de vida, su humildad y todo. O sea, que ellos son amigables, son cordiales, no tienen, en una palabra, hay igualdad, ¿cierto? Igualdad en las situaciones y por lo tanto ellos se sienten bien y comparten con ustedes absolutamente todo. ¿Has obtenido ya algún premio, alguna medalla, en fin, algún galardón? Sí, por esta participación en Miami nos daban una medalla a los que terminábamos la maratón. ¿Y tú la terminaste? Sí, una maratón costa de 42 kilómetros. Ah, es que es demasiado larga. Sí, eso siempre es un poco larga, pero cuando uno está como concentrado en sus objetivos, no siente tanto el terreno ni el tiempo. ¿Y se siente bien? Sí, es una experiencia muy maravillosa. Esta maratón es una de las maratones más bonitas que hay en el mundo, porque sale todavía estando sin amanecer, entonces, mientras que uno va en la carrera, va viendo todo el amanecer a la orilla del mar. ¿En la bicicleta se presta para toda clase de terrenos o solamente para una superficie muy plana? No, la bicicleta se presta para terreno plano y también de subida. Es una bicicleta, pues, a pesar de su adaptación, es una bicicleta muy normal. Tiene sus cambios, sus frenos, entonces se presta para todo tipo de terreno. La vamos a ver en foto, ¿cierto? Sí, claro que sí. Claro que sí, la vamos a ver en foto en este programa. Bueno, eso está muy bien. ¿Y solamente en terreno liso o también terreno un poquitico cascajoso o algo así? ¿No sirve para eso? Es más para terreno liso. Hay otras que son más adaptadas para terreno cascajoso, pero todavía no hemos tenido la oportunidad de obtenerla. La idea es esa, obtener una de esas para poder salir a recorrer las veredas de nuestro municipio. Sí, para irse para el viaducto. Claro. Tú te sintieras yéndote al viaducto en bicicleta, lógicamente, ¿cierto? Sí, claro. Te sentirías súper feliz. Bueno, estas son experiencias bonitas, Daniel, que de verdad que te felicitamos, porque no has desfallecido, porque en ningún momento has dicho no soy capaz, sino que te has enfrentado a los retos que el destino te ha colocado, sin sentirte débil en ningún momento. Esto después es beneficioso para ti y Amaga se siente muy satisfecho de tenerte a ti como un excelente deportista, a pesar del accidente, yo no diría como de tu incapacidad, porque es que yo no te veo a vos como con incapacidad, sino más bien con tu situación de lo que tienes, es decir, de la parte del accidente, pero no te veo como incapaz para las cosas, para nada, sino que en una palabra has superado absolutamente todos estos aspectos. En primer lugar, felicitarte, pues, decir que debes de seguir adelante. Ya me dices que tienes, ¿cuántas medallas más o menos puedes tener después de haber sufrido el accidente? Después de haber sufrido el accidente tengo ya tres medallas. Tres medallas, ¿de qué categorías o con relación a qué? Una la obtuve en la Presta tu pierna en Medellín, es una maratón pequeña que están comenzando a hacer, esta la hice sin bicicleta, la hice caminando, fueron cinco kilómetros, ya la otra... ¿Con las prótesis? Sí, con las prótesis. Fueron cinco kilómetros. ¿Sin prótesis también se puede dar, cierto? Sí. ¿Se puede dar una carrera sin prótesis? Sí, en silla de ruedas. Ah, en silla de ruedas. En silla de ruedas. Y que pienso que ha sido pues como la más representativa para mí. ¿No tienes ninguna medalla en este momento que podamos mostrarla acá? No. Pero la vamos a ver de todas maneras, ahí queda el trabajo pues de nuestra gente de la televisión mágica, que tienen su magia y vamos a ver también esto en este programa. Entonces, el punto más duro que usted haya pasado, el momento más duro desde el momento del accidente hasta hoy, que usted verdaderamente me haya dicho, ya como que no soy capaz, me siento como de fallecer, ¿ha llegado a sentir un, si quiere, en un momentico, ese detalle? Eh, pues no podríamos decir que no, hace, cuando estábamos haciendo la preparación para la maratón de Miami, fue una preparación bastante dura, pues comenzamos la preparación desde el mes de noviembre y hubo una semana en la que me tocó decirle a mi entrenador, bajemos un poco la carga que ya me siento como que... Como que no soy capaz. No soy capaz, sentía pues como que el cuerpo ya, ya me pesaba, pero bajamos un día la carga y volvimos a empezar porque no podíamos desfallar en este proceso. O sea que, en una palabra, aunque hayas sentido en un momento, un poquito, te hayas sentido un poquito débil, llamémoslo así, tampoco incapaz de continuar, sino que al contrario, pues más fuerte para empezar al otro día. O sea que no, otra situación difícil que hayas tenido. No, pienso que esa pues ha sido como la única que he tenido así, porque el resto, haber estado en esto ha sido una cosa muy maravillosa. O sea, estar en este deporte es algo muy lindo. Incluso te llega a olvidar de que estás discapacitado. Sí, hay ocasiones en las que disfruta uno... Tanto, disfruta tanto, que como que es como lo mismo, ¿cierto? Sí, disfruta uno tanto la carretera y muchas veces he tenido la oportunidad de estar montando con personas pues normales y no siente uno la carretera, piensa que está normal. O sea, son personas muy agradables que incluso no piensan en decirle nada a uno, sino antes en apoyarlo mucho. Bueno, ahora hablemos, Daniel, ¿vos dónde? ¿Dónde se ve usted en unos años a futuro? Unos años a futuro me veo en unos Juegos Paralímpicos. Ahorita ya no nos da para ir a los Juegos de Tokio 2020, pero estamos preparando los de París 2024. Desde ya hemos comenzado con una preparación... O sea, que tenemos aspiraciones ya al 2024. Sí, ya hemos comenzado parte de una preparación para estar en estos Juegos Paralímpicos de París 2024. Bueno, entonces tenés unas expectativas y una visión grande de tu futuro y es llegar alto. Es decir, no hablas de quedarte aquí estancado, sino que estás con un futuro por delante y que en eso nos vamos a enfocar en el siguiente momento que vamos a tener. Vamos entonces a descansar unos segundos y ya regresamos. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número uno. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? Una persona que ha sabido llevar en alto una situación física que por motivos de la vida se le presentó en un accidente, pero que prácticamente yo en este momento no lo veo como una persona que tuvo un accidente, sino más bien que tuvo el accidente de encontrarse con unas situaciones diferentes, como son una vida diferente a la de nosotros. Pero muy diferente, pero muy aprovechada, muy sabrosa, porque hoy por hoy Daniel es la persona que es ejemplar en su trabajo. No te has dejado achicopalar, no es que al contrario, hoy por hoy sos ejemplo de los demás. Entonces primero que todo, trabajas como funcionario. Uno, participas de juegos incluso hasta el extranjero. En una palabra, ¿tu accidente te ha llevado a más cosas o siempre pensabas llegar tan alto? Siempre uno sueña con llegar lejos, pero sabía que en el deporte convencional era un poco difícil, porque no todos los que comienzan en un deporte salen a ser profesionales. Incluso, pues acá en el club lo hemos visto, aunque somos afortunados de tantos muchachos que han pasado en el club, tener ya tres ciclistas... ¿En el club de ahora, en el que estás en este momento? No, en el club de acá de Amagá. En el club de acá de Amagá, ah bueno, eso sí. Vemos que han pasado muchos deportistas, y digo yo que somos afortunados de tener ya tres muchachos profesionales, porque tanta gente que pasa por un club en cualquier lugar del mundo, no todos lograban llegar a ser profesionales. Entonces pienso que, como conversamos, pues en estos días que estábamos en Miami, conversaba con un amigo y él me decía, es que a mí el accidente antes me cambió la vida para bien. O sea, me llevó a vivir cosas que yo no pensaba vivir. ¿Y es la realidad? ¿Usted qué opina de eso? Sí, pienso que... ¿Usted le contestó más o menos con lo mismo, con la misma idea? ¿O tuvo alguna queja? No, pienso que es la realidad lo que hablábamos, porque decíamos que habíamos pasado momentos difíciles en la vida, pero que quizás cuando estábamos pasando esos momentos difíciles nunca pensábamos estar donde estamos ahora. Correcto. Lo que quiere decir que para usted no fue motivo de desengaño, son las cosas que pasan en la vida, pero que Dios sabe por qué pasan, ¿cierto? Dios sabe por qué. Quería a un hombre ejemplar, a un hombre capacitado, y que incluso fuera capaz de ser como prácticamente espejo para otro, ¿cierto? ¿Y te escogió a ti? ¿O cómo lo toma? Sí, pienso que desde el momento que tuve el accidente nunca he renegado por lo que me pasó. Siempre pienso que es como una oportunidad de salir adelante, de ser ejemplo para la gente. ¿Y que eres creyente? Sí. ¿Mucho? Sí, pienso que esto nos ha servido para mucho, incluso ha unido más la familia, entonces nunca pues he tomado como el accidente a mal. Bueno, pero un momento, usted me dice, ha unido la familia, pero mira que no es solamente la familia, la comunidad, porque mira que el pueblo te aprecia, la comunidad te quiere, te quieren allí, te quieren acá. O sea, ¿usted se ha sentido como más apreciado por la gente o qué? Sí, pienso que la gente pues como que lo valora a uno más, lo ve a uno como un ejemplo. Bueno, te miran como ejemplo y yo creo que no haya una persona, yo no lo creo pues, que diga, ah, qué pesar de Daniel, sino qué berraco ese Daniel, o qué, o cómo es la cosa. Sí. Pues soy equivocado yo. Pienso que así, incluso vivimos pues como parte de una experiencia muy bonita, cuando estuvimos en Estados Unidos, ver que íbamos por la calle y los niños le decían a uno héroe, entonces nos sentíamos nosotros pues como honrados, como maravillados. ¿Y te sentís héroe? Con esto, sí, pienso que para los niños pues ver uno que están en otro país, incluso así sigue siendo pues como un ejemplo de superación y todo. Bueno, una pregunta que te voy a hacer acá, sin que mucha gente se dé cuenta, y es esta, hay muchas personas que han tenido accidentes similares o incluso un poquito más bien no tan fuertes como el tuyo, ya me volví así. ¿Y qué? ¿Y qué pasa pues con que uno no les ve adelanto en nada? ¿Se quedaron estáticos o qué? ¿Qué pasaría ahí? Pienso que, o sea, muchas personas se centran en los problemas a pesar de los accidentes y las dificultades que tienen y piensan que ya se acabó el mundo, o sea, no piensan en un futuro, no piensan en que un deporte les puede ayudar a superar todo esto. Porque cuando uno está haciendo, por ejemplo, yo cuando me siento en la bicicleta y me voy a recorrer, se me olvida todo. Entonces, pienso que esto es algo muy bonito, porque uno se olvida de todos los problemas y se centra en todos sus objetivos. Daniel, ¿vos qué le dirías a personas que tienen esta clase de discapacidad o incluso más sencillas, más simples? ¿Qué? Y que no, y que en ningún momento los vemos como en superación, sino que se quedaron en las muletitas, se quedaron en la sillita de ruedas, se quedaron en la manito agarrada en una venda. En fin, ¿qué les decís? Yo les quisiera decir que cada día se deberían de levantar con un objetivo y es como superarse, no quedarse en los problemas y en las dificultades que tienen, sino ponerse en un objetivo y tratar de cumplirlo día a día. Daniel, ¿qué tal si de pronto no te llamaría la atención a vos como tener un club de personas que tienen ciertas discapacidades para que los fueras vos instruyendo, como capacitando? Ahora que me contaste que trabajas en la parte de la salud acá en el municipio y que aquí tenemos muchas personas que por los asuntos de las minas han sufrido amputaciones de unos dedos, de una mano, de una vista, que tienen una piernita que de pronto la han perdido. ¿Usted no ha llegado a pensar reunir todas esas personas y ser usted, más que el ejemplo, un instructor para también salir adelante? Sí, incluso con el muchacho del gimnasio municipal, con Joan Marín, estamos en la elaboración de un proyecto para comenzar a trabajar los sábados desde el gimnasio con estas personas. Hemos estado pensando como ir formando un grupo para ayudarlos a que ellos se superen día a día, porque muchas de las personas se sientan en una silla de ruedas y piensan muchas veces, no, es que hasta aquí me llegó la vida. Sí, y simplemente hay otros, perdóname, Daniel, que solamente piensan, voy a hacer un limosnero, voy a hacer un limosnero porque es que yo ya no soy capaz de nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan bueno eso? De manera que ustedes están como en ese pensamiento. Sí, estamos en la elaboración de este proyecto para comenzar a desarrollarlo acá en el municipio de Amagá y de comenzar a trabajar con todas estas personas para que ellos vean que no solo se tienen que quedar sentados en una silla, sino que se pueden hacer muchas cosas más. ¿Qué tan bueno? Hacer una encuesta, porque aquí hay muchos, hay muchos teniendo en cuenta, como te lo decía ahorita, las minas de carbón que han sido causantes de muchos problemas de estos. Y encontramos muchos jóvenes que han tenido pues estas dificultades. Ahoritica conocí hace poquitico, cosa de ocho días, una muchacha joven que incluso perdió prácticamente dos manos, perdió un brazo casi entero y parte de la otra por asuntos de pólvora en una de nuestras veredas, que tal vez se quedó oculto. Y a ella se le acabó el mundo ya. Se acabó el mundo, se ha dedicado única y exclusivamente a llorar y a tirar toda su vida al piso. Y yo pensaba, yo ahí mismo pensaba en Daniel, pero como Daniel nunca se tiró al piso. ¿Qué opina usted a eso? Sí, pienso que muchas personas piensan que por un accidente se les cerró el mundo. Y no digo que fácil, es una situación compleja, más porque uno sabe que tenía un estilo de vida y lo va a tener que cambiar casi a un 100%. Pero pienso que si uno supera como esa parte, puede encontrar como un rumbo de qué hacer y de cómo hacerlo. Entonces, pienso que sería muy bueno uno tener la oportunidad de hablar con todas estas personas para ser como un ejemplo y enseñarles cómo ayudar un poco a superar estas situaciones. Bueno, pero qué bueno. Muy bueno esa situación que están ustedes en miramiento y que yo sé que va a ser de gran eficiencia acá en nuestro municipio. ¿Qué dice la comunidad? ¿Qué te llegan a decir cuando te ven a vos en carretera funcionando para allí y para acá en esa bicicleta a alta velocidad? Porque la cosa no es así como que paso a paso. ¿Hasta qué kilómetros ha alcanzado dos por hora? He llegado a superar hasta 70 kilómetros por hora. 70 kilómetros, es decir, mucho más que un bus. Sí, he llegado, sino que muchas veces toca tomar precauciones y a veces uno lo hace como para mirar hasta dónde puede llegar, pero se controla un poco para evitar de pronto un accidente. Listo, pero la bicicleta da más. Sí, ella incluso puede llegar a más. ¿Tiene la facilidad de frenos y todas estas cosas? Sí, exacta, con dos frenos, como una bicicleta normal. ¿Y son eficientes? Sí. ¿No permiten que de pronto se voltee? ¿En ningún momento tiene el peligro de que se voltee la bicicleta? De pronto en alguna curva, si uno llegara a coger muy rápido una curva o eso, pero entonces como ya uno sabe, ya uno controla un poco y ya he aprendido cómo coger las curvas. ¿No te has llegado así a accidentar? No, todavía no. Sí hay muchos compañeros que lo han hecho, incluso ahorita que estuvimos en la maratón de Miami, un compañero que sufrió un volcamiento en la bicicleta en medio de la carrera. ¿Cuál es la altura de la bicicleta? La bicicleta no es muy alta, tiene aproximadamente 10 centímetros arriba del suelo. ¿En cuanto a las ruedas y en cuanto al sillín? En cuanto al sillín, por ahí 10 centímetros y en las ruedas y son ruedas convencionales. O sea que son bajiticas. Sí. Es bajitica totalmente. ¿No tiene mucho peligro? No. ¿Usted es súper seguro? El peligro fuera que no lo vieran a uno de pronto. Bueno, no, eso es importante, ese es el punto clave, que de pronto no lo vean a uno y se lo lleven por delante. Porque como está tan bajito, ¿cierto? Claro que sí. Como es tan bajito. Bueno, y entonces, ¿qué te dice a vos la comunidad? ¿Qué te dicen las personas? Ve, allá va Daniel o qué, que la gente que ya te conoce o que te ven a vos con una velocidad de esas. En fin, ¿qué te llegan a decir? Sí, incluso para acá en el municipio. ¿Frases cómo? Me aprecian mucho, me dicen héroe o campeón. Y cuando uno va en carretera, mucha gente, pues, que pasan sus carros, le pita a uno, bajan las ventanillas y lo felicitan. Sí. Entonces, pues, se ve como mucho el apoyo de toda la gente. ¿Hacia el lado del suroeste de Antioquia, hasta dónde has llegado? He llegado a ir hasta las partidas de la entrada por el municipio de Ciudad Bolívar. Bastante lejos. Sí, siempre es un poco lejos. Bueno, ¿hacia la capital? He llegado a ir a Medellín. Incluso cuando los muchachos a veces tienen sus competencias en Medellín o así en municipios cercanos, me voy en la bicicleta. Te vas en la bicicleta desde acá. ¿Es bastante cara la organización de la bicicleta? Es decir, si para la reparación, las partes que necesita, ¿son caras o qué? ¿O son fáciles de conseguir? Sí, es un poco complejo esta situación porque son repuestos que tienen que traer desde Estados Unidos. ¿No se consiguen en Colombia? No, en Colombia es difícil conseguirlos. Bueno, o sea que en cuanto a eso sí tenemos dificultades, ¿cierto? Sí, pero a pesar pues como de tanta amistad y tanto apoyo que he conseguido, no es sino hacer pues como una llamada o escribirle a los amigos allá en Estados Unidos y ellos nos consiguen las cosas y nos las mandan acá. ¿Cuánto es el costo más o menos de la bicicleta que tienes en este momento? El costo en este momento es de aproximadamente 5 millones. 5 millones de pesos. Solo 5 milloncitos de pesos para arrastrarte vos como un reptil por las carreteras de Antioquia, ¿cierto? Sí, es una bicicleta no pues como de última generación. Tengo amigos incluso que tienen bicicleta hasta de 30 millones. O sea que vos tenés una sencilla. Tengo una sencilla. Y con una bicicleta sencilla haces piruetas y salís adelante y trabajas de lo lindo, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, maravilloso es hombre Daniel. Nos sentimos contentos de verdad de saber que tenemos un Daniel, un hombre superado, un hombre luchador, incansable, que vamos es por adelante. Apoyo total de la familia, ¿verdad? Sí. La familia total te está dando la mano, están pendientes de ti, comparten contigo. ¿Ustedes siguen la corriente? ¿Has llegado a tener alguna discusióncita por ahí con tu papá? Sí, pues a veces sí. ¿Te saca como rabia? Porque más bien... ¿Vos vas a sacar bosa de él? Más bien soy como yo. Pero que no vayas a dar cuenta él. Sí, pero he visto pues como mucho el apoyo de la gente de acá del municipio, del alcalde. También quiero pues como aprovechar el momento y darle un agradecimiento muy especial a don Juan Henao de Pistaterra Jamagá. Ah, qué bien. Una persona que conoció mi caso y supo de mis sueños. Siempre me ha apoyado. O sea, para cualquier competencia o alguna cosa que necesito, hacemos el contacto con el Club de Ciclismo, con Sandra Milena Zapata. Y él muy gentilmente nos ha apoyado en todo. Entonces, quiero darle un agradecimiento también muy especial. Bueno, qué bien. ¿A quién más tenés por agradecerle aquí en Amagá? Aquí en Amagá, en Urza Pata y a toda la gente del municipio que día tras día ve uno todo el apoyo de ellos. Un apoyo moral, un apoyo de ánimo, un apoyo como de ese entusiasmo. Siga adelante, mijo. Es que usted nos va a representar a nosotros en cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Sí, y es muy bonito ver cuando salgo, la mayoría de los sábados, casi todos los sábados, salgo a entrenar con todos los niños del club. Y es muy bonito ver como los padres de familia le dicen a uno, siga así, que usted es un ejemplo para mis niños. Llego a la casa y mis niños me dicen que quieren ser un campeón como usted. Entonces, pues es algo muy bonito. Oye, entonces vos salís con ellos, ellos en sus bicicletas lógicamente normales, ¿cierto? Exacto. A ver, no es catima en velocidad, es decir, la velocidad es igual. Sí, incluso antes he llegado a oportunidades que me dicen, vamos a ver si es que usted sí sube mucho y me toca arremangarme un poquito y sufrir para poder llegarle. ¿Duro, duro la subida, ¿cierto? Sí, porque... ¿Te ha tocado lo más duras? Sí, incluso pues he ido a Titiribí y la subida hacia Medellín, hacia el municipio de Calda es un poco dura. Y aquí hacia arriba es dura, sí. Por la complejidad, pues, de que uno va pedaleando con las manos. Sí, no, y es que, es que es decir, la fuerza aquí es las manos. Sí, las manos. Las manos están prácticamente llevando el cuerpo, porque son las manos las de la fuerza. ¿Los frenos de este aparato dónde están? ¿Las manos también? Sí, van los pedales, sacan las manos. Ah, bueno. Lo que quiere decir, hombre, que en una palabra definitivamente no has tenido barreras, no has tenido obstáculos. Al contrario, se te han abierto caminos, se te han abierto puertas, caminas, mejor dicho, hacia adelante, superándote. Yo creo que hoy eres un bendecido de Dios, ¿o no? ¿O cómo lo ves vos? Sí, pienso que Dios nos ha bendecido, a pesar del accidente, nos ha bendecido mucho. Y me ha dado la oportunidad de salir adelante y de seguir luchando. Solamente te sentiste un poquitico defraudado después de que despertaste del accidente, te sentiste como incapaz, te sentiste triste en ese momento, pero ¿pensaste también en un futuro o qué? Sí. ¿O pensaste que te morías? No, pensé en un futuro y pensé que la vida podía continuar. Es un poco duro cuando ya uno despierta en ese momento, pero si uno se pone a visionarse y piensa que puede salir más adelante y entonces esa es la parte más importante. Bueno, Daniel, fue para mí muy placentero poder conversar, haber conversado contigo, haber dialogado contigo. Hoy ya superada una situación que hace más o menos tres años, conversamos en otra oportunidad, estaba recién ocurrido el accidente y ya hoy un hombre superado, un hombre diferente. Un hombre que incluso nos lleva mucha ventaja adelante a muchos otros porque te ha superado totalmente. A nombre del canal Amaga TV, hoy te damos los agradecimientos de haber aceptado esta invitación. A todas las personas que están tras cámaras, a la comunidad que nos ve, hoy hemos mostrado este, dijéramos espejo, esta orientación tan grande que nos ha dado una persona que ha superado todas sus dificultades. Entonces, despídase usted de las comunidades que a esta hora nos ven. Bueno, quiero darle un agradecimiento muy especial a toda la comunidad que nos ve a través de este programa y decirles que en la vida hay momentos difíciles, pero que todos se pueden cumplir y salir adelante, que nunca dejen de luchar por sus sueños. Bueno, Daniel, para mí fue un placer haber compartido contigo, muchísimas gracias, seguimos conversando, seguimos adelante y a poner en práctica lo que se habló. Para todos mis amigos y mis amigas, muchas felicidades, muchos éxitos, solo me resta decirles, ánimo, seguir adelante es la meta y hoy con el espejo que nos trae Daniel. Felicidades y que Dios los bendiga.